en nuestra ciudad, dejando su infronta con títeres, libros, charlas, exposiciones y poesía. Su amor por el arte le llevó a contrastar desde su llegada con los artistas locales, convirtiéndose en una gran promovedora de todo tipo de actos culturales en nuestra ciudad, dejando un importante legado que incluyó a nuevas generaciones que vinieron a ella como un referente artístico al que seguir. Desde la Concejalía de Cultura nos hemos sumado a este merecido homenaje, a un ejemplo de mujer vital, creadora, arrolladora, de espíritu incansable, bohemia y, por supuesto, soñadora. Me gustaría destacar la labor que ha realizado la Comisión Milo Blanco, que han sido los organizadores de esta exposición en distintas actividades que se llevan. Agradecemos y saludamos vuestra asistencia a la inoculación de la exposición, Irma, Recuerda. Pronto se cumplirá un año desde que nos reunimos, reuníamos por primera vez un grupo reducido de personas, familiares, amigos, compañeras y compañeros de aventura, para hablar de Irma, para concluir que Irma debía tener el reconocimiento público e institucional que se dirigía por su dedicación constante y significada en pro de la cultura, las artes y la educación en su ciudad de adopción, dos semanas, a la que llegó hace más de 50 años. Decía eso. Conocí a Irma, siendo yo muy pequeña. Mi primer recuerdo es en la Vuelta Palacio, con Dolorcita y con Sánchez. Los veranos, lo hacemos más corto, mis hermanos y yo, yendo a Bañano a las bercas que Dolorcita tenía en la Vuelta Palacio. Allí, mis padres eran mis amigos de Dolorcita, de José Romero, y frecuentaban mucho su casa, lugar de encuentros clandestinos políticos que aparentaban una reunión de amigos. Romero e Irma asistían a dichas reuniones. Desde el primer momento, me merezó su manera de expresarse, su acento lleno de dulzura, sus manos, sus ojos, cariñosa, comunicativa, alegre, todo lo envolvía con su sonrisa. Más tarde la recuerdo llevando de la mano a su hija por las calles, siempre con muchísimo cariño. Durante muchos años perdimos el contacto, al morir Dolorcita y desaparecer la Vuelta Palacio como tal. Pero nuestros encuentros fortuitos en las calles siempre estuvieron llenos de alegría y cariño. Desde la concejalía del ayuntamiento de dos hermanos, cada una de sus casitas fueron repartidas, una era para la de hoy, otra fue para la del CEN, una sesión del CEN, otra para el TANI, que viste por ahí a la plaza, y otra para el Servicio Psicopedagógico Municipal. Nos llamaba la atención que cada mañana Irma se le designó a Irma para que hiciera sus talleres de terapia ocupacional. Nos llamaba la atención que una persona ya que pintaba muchas canas llegara tan cargada de materiales para su clase, y que con esa sonrisa que ella tenía, y ese sonido sudamericano, nos decía un cantarino buenos días. Por el contrario, al principio, su alumnado parecían personas derrotadas por la vida, personas con almas de sanción, hiladas perdidas, gestos, si temerían a Juan, aquello. Pero ella, poco a poco, lo tramitó. El día, con la edad que tenía tan avanzada, antes de comenzar la entrevista, recibió la llamada de una de sus hijas, para recordarle que se tocaba las pastillas. Irma trajo a la sanita un enorme pastillero azul, que era como un gran libro relleno de pastillas. Y nos digo que es que muchas veces hasta se le olvidaba de tomarse, por eso la tenía que llamar padre. La mención de aquí era de los compañeros, de Jesús, de María Carmen Moreno y de Lola. Yo no sé lo que voy a decir, la verdad, con él. De momento, me han hecho revivir, recordar, en fin, me pasaron un gratuito en regular. Pero bueno, vamos a hablar de la exposición, del porqué de la exposición. La exposición, realmente, era muy complicado, real y falda, ¿por qué? Porque como Irma, que era tan barrioquinta, tocaba tantas facetas, siempre el tema creativo, tanto las artes prácticas, la literatura, los títeres, manualidades, etcétera. La mayoría de ustedes, la mayor mayoría de ustedes, sabía perfectamente cómo era Irma, y su cosa. Entonces, pues, ¿cómo mostrar la obra de Irma? Era un poquito complicado, ¿no? Entonces, pues, hemos pensado, creo que lo hemos conseguido, mostrarla, bueno, cómo era, lo que hiciera mostrar su trabajo. Entonces, lo hemos hecho por, por, por espacios, ¿no? Hemos dividido la sala en distintos espacios, donde, en principio, nos encontramos una zona que está dedicada enteramente a los títeres, otro espacio está dedicado enteramente al tema literario, sus publicaciones, sus cuentos, sus manuscritos, su poesía, otro espacio está dedicado también a la docencia, porque yo también, como ha dicho aquí, la compañera mexicana, nos ha dedicado mucho al tema de la docencia, en diseñar, y otro espacio para la arte clásica, en la sala de abajo, tenemos una representación permanente de lo que son... De nuevo, pues, que nos estéis acompañando esta noche, por supuesto, dar las gracias especialmente a esta comisión organizadora del NIDLO Blanco, ya que, bueno, ellos fueron los que trajeron la idea, y el ayuntamiento de dos hermanas, y en este caso, la concejalía de Cultura, que es a la que le compete este tipo de actividad, pues, no hemos dudado en ningún momento de poner en marcha, pues, todos aquellos servicios, y medio que se han ido demandando. Así que, como decía, pues, bueno, espero que disfrutéis de esta exposición, que seguramente será que sí, y nada, y Curro, nada, me ha hecho, como siempre, ha hecho un magnífico trabajo, y bueno, y esto a la vez, pues, también le ha venido a él para recordar parte de Irma, a lo que se dedicaba hace muy poquito tiempo, y hemos tenido también la oportunidad de poder disfrutar con él y con el resto de los compañeros. Así que nada, muchísimas gracias. 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 ¿Tú también? Bueno, bueno, sí, 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 es muy emocionante. Antonio, hola. Hola. Hey, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.